Durante la sesión del segundo periodo ordinario de la 62ª legislatura del Congreso del Estado, el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, Carlos Alberto Ramos Aragón, propuso modificar el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, en donde establece los requisitos necesarios para ser el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Durante su intervención, Carlos Alberto Ramos detalló que el Estado debe garantizar la seguridad pública de sus ciudadanos para lograr el pleno desarrollo, es por ello la importancia de definir los requisitos para quien debe encabezar dicha dependencia. Así, el Estado, mediante la coordinación de actividades como prevención, persecución, sanción de delitos y reinserción, salvaguarda la integridad y los derechos de las personas, preserva las libertades y mantiene el orden y la paz pública. Cabe destacar la evolución que ha tenido la noción de la seguridad pública. El legislador local aseguró que así como el procurador debe cumplir con los requisitos que le marca la Ley Orgánica, como son ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, ser mayor de 25 años de edad, licenciado en Derecho con título legalmente expedido y con tres años de ejercicio profesional. El titular de la SCP debe cumplir con estos requisitos además de tener cinco años de experiencia en el área. El mencionado precepto legal no exige mayores requisitos para ser secretario de seguridad pública como se lo exige al procurador general de justicia, siendo que ambos tienen el mismo grado de importancia por el papel que desempeñan en la seguridad pública del Estado, como lo son la prevención de los delitos de investigación y persecución para ser efectiva, siendo que los requisitos que exige la norma al titular de la Secretaría de Seguridad Pública son los mismos que para otros secretarios del despacho. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.